Tenemos chavales nuevas noticias aquí en Roblox Battle, ya sabemos el día de la final Por fin chavales iba a ser la final, el día 30 como bien pone por aquí Iba a ser el día 30 y estamos ya a 11 de enero, vale a la 1 y media de la tarde que estoy grabando ahora mismo este vídeo Y todavía no ha sido la final, pero ya por fin chavales tenemos información Bueno conjetura de gente por ahí que estaba publicando vídeos, no, 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 ya información fidedigna y real Revisando el Twitter de Roblox Battle, el oficial, no tenemos ninguna información, vale Pero si nos vamos por ejemplo al de Sabrina, vale, de Sabrina Brite Ya tenemos chavales la primera información, vale Información real, eh, vamos a traducir al tuit Y pone, pero el vídeo final fue como ver una película, no puedo creer que al final esté terminado Llega este viernes Así que chavales, os invito a todos a que vengáis al directo de este viernes Viernes 13 de enero, a ver la final aquí conmigo, aquí en el canal, aquí en Emilio Gameplays Porque estaremos reaccionando a ese vídeo de la final, a ver si nuestro favorito, Tanque R, es el ganador Aunque bueno, si gana otro, pues nada, no pasa nada, no pasa nada Estamos listos, mira, Chris Craft también está listo Monopoly también está listo, está listo todo el mundo En el canal de Roblox Battle de Youtube todavía no está puesto el vídeo final Así que no sabemos realmente la hora exacta Pero bueno, como siempre ha sido la nube de la noche aquí en España Imagino que la hora la respetarán Bueno chavales, nos vemos este viernes Mira, me compré este traje y todo para asistir a la final Así que nada chavales, os veo el viernes 13 de enero Un abrazo a todos, nos vemos, adiós